Y ahí nomás estaban 15 votos y votaron a favor, como no se esperaba. Que después a Rusia le pesó, después le pesó. ¿Por qué? Cuando se estableció el Estado, ¿por qué votó Rusia o Israel? Porque Rusia pensaba que Israel iba a establecer como un Estado comunista, ateo, porque ese era el movimiento sionista. En gran parte venían de allá, de Rusia, de Europa Oriental. Y Rusia estaba muy segura que iba a ser una nación comunista. Estaba de acuerdo en que fuera comunista, para estar del lado del partido de Rusia. Estoy mencionando esto porque tanto los mismos líderes israelitas, israelíes, como se llaman ahora, y del mundo, estuvieron de acuerdo. O más bien pensaban que Israel fuera una nación común. Está sabroso, ¿verdad? Pues de verás que se oye muy bien. Ya se acabó el dulce. Esperaban que me callaran al acabarse el dulce. Lo dejaron entonces en esto. Y los líderes sionistas, Rusia, el mundo, todo, iba a ser un Estado secular. Pero ¿saben qué? Eso hace ya cuarenta, ¿qué? Cincuenta y cuatro años. Han pasado todos estos años. ¿Qué pasó? Ha querido Israel ser, dice, ser común, igual que las demás naciones. Hasta este Rabín. Rabín dijo unas blasfemias muy feas. Isaac Rabín. Pero también por blasfemo le quitó la vía al Señor. Porque dijo, ya es tiempo, digo, que estemos creyendo lo que dice ese libro, que la tierra es de nosotros. Pues me perdonan mucho, Rabíncillo. Pero la verdad es que Dios hizo a Israel diferente. ¿Quién? Dios. Herzl no lo hizo. Los líderes no lo hizo. Rabín no lo hizo. Las naciones quisieron hacerlo. Quisieron ser iguales. ¿Y todavía están queriendo ser iguales? No puede. Porque Dios los hizo diferentes. Y entonces, entre los gentiles llamó, Dios ha llamado a un pueblo. No como una nación, sino como un conjunto llamado de entre todas las tribus, pueblos, naciones debajo del sol. Su iglesia. Y no digo su iglesia a todos los que dicen, yo soy cristiano. Y viven como les da la gana. No. Y camina con el Señor. Es su iglesia. Por eso que les invito a que lean el escrito de los 144.000, para que se preocupe cada quien por estar contado en la iglesia, no nomás entre el montón. Porque la iglesia no es un conjunto nomás de gente que allá anda como aquel que dijo, ¿de dónde vas? Pues me dijeron, que en la ciudad de no sé dónde, se adora no sé qué santo. Y diciendo no sé qué cosa, se recibe no sé qué tanto. Pues así no funciona la cosa. Pues ¿a dónde vas? Pues ahí, yo voy allá a la iglesia del hermano de Efraín Valverde. El hermano de Efraín Valverde tiene que tener convicción en la palabra, de saber qué es lo que está creyendo. Y si ha entendido en la palabra las verdades de Dios, quiera que no, aunque no quieras, él es diferente. Ahora, ¿puedes dejar de serlo? ¿Cuántos son los que han dejado de servirle al Señor? ¿Para ser igual que el mundo? Pero aún eso, ¿saben qué? Están marcados. Y no le danse a dónde anden. Ten una marca. No se la quitan ni con lejía. Porque Dios lo marcó para que sea diferente. Ahora, no aprecia, eso es otra cosa. En lugar de hacerle bendición, es maldición. Pero el hecho de que cuando Dios ha marcado, Dios marca a sus hijos para que seamos diferentes. Aquí hay quienes, junto conmigo, no podemos ser comunes. Yo no quepo en ninguna parte por lo que he enseñado y creo. Cuántas veces he estado en ciertas clases de reuniones y, pues, por lo regular ya me han oído. ¿Saben qué digo? De vez en cuando se les zafa el hacha al diablo y me han dejado hablar. Estoy hablando de los años. Pero ¿cuántas ocasiones han sido las que lo que han tratado de hacer es que yo no hable? No estoy hablando de hace 5, 10 años. No, estoy hablando de 10, 15, 20, 30 y más que yo no hable. ¿Saben lo que hacen? Para no ignorarme a tiro, me la acaban de hacer en estos días. Entonces, aquí está el hermano, por favor, diríjanos a una oración. Que se llame a la sed bien. Diríganos a una oración. Y cuando sea, cuando he querido, les doy la oración. Para que no se asusten. Pero cuando he tenido ganas de hacerlo sufrir, antes de orar, agárrense. Porque, por lo que creo, lo que enseño, lo que hablo, me hace diferente. Y muchas veces hay esto. A mí y también a ti. Si andas bien embargado de estas verdades, y aunque no te dejen decir nada, nomás párate ahí. Con unos ojitos en poco, con la vista caída. Y los pones que no se pueden acomodar. ¿Por qué? Porque el espíritu que está de error en las vidas de las multitudes de cristianos comunes, comunes, sabe quiénes son diferentes por lo que han entendido y que lo viven. ¿Cuántas veces lo que yo he hecho? Hacerlo sufrir. ¿Cuál es el muchachito? Dijo el muchachito. ¿Quieres que haga mi abuelito, que haga como coyote? Le dijo a su amigo. A ver, a ver, le dijo el chavalito. Dijo, abuelito, ¿cuánto tiempo tienes de casado tú con mi abuelito? Dijo, uh, así que cuántas veces, uh, todo lo que ha hecho nomás, sentarme enfrente o estar parado ahí, o decirme sentarme parado ahí atrás y saber que estoy ahí, oígame, no, no más no cabe y no es asunto humano, es espiritual. Y si tú eres uno, tú eres una, tú eres uno de esos marcados por Dios, como su hijo, su hija, es diferente.